Las manitos arriba y lo cantamos todos, las manitos bien arriba Lo cantamos todos Esta noche me quiero encorrachar Sirvamos por favor, yo se los pido Amargados por este cruel destino Que desde mi amada ha logrado separarme Y el grito de ustedes ¡Cumbia! ¡Que mejor la decía! ¡Que mejor la decía! ¡Cumbia! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Vámonos más! ¡Ey, ey! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, viejo! 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 Para todos los tomadores y tomadoras Sí mi amor, ¿cómo hago para no pensar en ti? Enséñame, ¿cómo hago para no sufrir? Ahora que te vas, ya no tengo ganas de vivir Antes prefiero morir, mi amor, si tú no estás en Navidad No quiero que te vayas, amor, porque yo te amo Yo soy un hombre muerto sin tu amor Yo no tengo ganas de vivir así Porque yo me amo Sigue, sigue, sigue Paradito García, de parte de Santi Cumbia Para Caminadero Para toda esa gente Para esa barra hermosa Para los changos Para las chicas Claro que sí, claro que sí Mujeres bonitas Para mi amiga Isla Cumbia Cumbia, viejo cumbia Arriba, arriba, arriba Que sientes cuando estás conmigo Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti ¿Quién sabe dónde está tu debilidad? La que yo descubrí al poder de amar Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti ¿Quién sabe dónde está tu debilidad? La que yo descubrí al poder de amar